Un poco menos, con 10 River, con 11 Racing. 3 a 2 lo gana River. No quiere empatar Racing en el final, aquí en el Monumental. Depol, perfilado derecho, a web Depol. Depol y el centro, Caique la baja. No fue penal, fue penal, sí, penal. Una clara mano de Rojas, increíble, insólito. Inexplicable. Hay penal para Racing, inexplicable la mano de Rojas. Jugada preparada, segundo palo para Caique, pero la mano de Rojas, Fabri, penal para Racing. Pero con la mano arriba, fíjate vos, ningún compañero de River, ni siquiera Rojas, reclama nada. El árbitro vio la mano insólita de Rojas en el final del partido. Y le van a pedir explicaciones a Val y a Val le dice ¿y qué querés que haga? Mirá cómo levantó la mano. Pero pierde a Rojas también, Alejandro, porque llega a 5. Un detalle, contra Estudiantes Carrillo, patió un penal, chichisola en el arquero y lo atajó. Este es el quinto penal para Racing. Sí, este es el centro. Ahí va con el puño Rojas. Es increíble lo de Rojas. Fíjate vos, con la mano arriba, esto no es básquet ni voleibol, increíble. Te decía, el quinto penal que le dan a Racing, contra Arsenal, contra Boca y contra Belgrano, lo metió y contra Belgrano hubo un segundo y lo robó. Chichisola, viene de atajar un penal frente a Estudiantes. Saja es de rematar violento. Le va a pegar fuerte, imagino, en la última pelota, quizá una de las últimas. Puede valer un campeonato esto para River. Pero así va, Saja, Chichisola. Bola del tilpiola y Chichisola. Y aquí explota el monumental, Fabri me lo dijo, créanme. Fuera de aire, esto de Chichisola. Y fuera más. Y River acaricia el campeonato. Este es un penal de campeonato. Explota el monumental. Se grita con un gol de definición. A quemarropa reventó Saja y Chichisola. Enorme lo de Leandro. El héroe del monumental. River 3 Racing 2 a 2 minutos del final. Heroico lo del arquero millonario. Y se quiere enterrar Saja dentro de la remera. La remera tiene consistencia, pero no lo puede tomar. No lo puede creer el chino Saja que anunció el remate. Chichisola anticipó hacia dónde iba a irse. Se da cuenta el arquero. Y con el cuerpo evita el gol. Y se gana la titularidad por mucho tiempo, me imagino. Después, para desventura de Racing. Se tira en palomita. Creo que era Viola. Cabecea y la pelota dan la parte de arriba del travesaño. No lo puede creer Saja. Claro, que no es un jugador que haya amarrado muchos penales. Emocionante el final. No apto para cardíacos. Y hace rato que River no sale campeón. Imagínese lo que está sufriendo. El equipo de Ramón Díaz para al menos llegar a la punta del campeonato. Alcanzar al líder, que es gimnasia. Lo gana River 3 a 2. Y River juega con 10 y Racing juega con 11. Y al partido le quedan 50 segundos. De Paul. Carbonero, Carbonero, Carbonero. ¿Qué hizo Carbonero? Simeone estaba solo. Es un momento de tensión. Lo quiere empatar. Racing la saca. Saja rebota en Simeone. Todo Racing en el borde del área. Todo River pide la hora. De Paul con 10 River. De Paul. De Paul. Chichisola, chichisola, chichisola. 30 segundos para que River logre una victoria que va a quedar en los recuerdos. Cómo están en el banco, Rodo. Cabe nadie que grita. Emiliano Díaz sentado casi al borde de las lágrimas. Ramón Díaz que ahora se tranquilizó. Se acabó. Señoras y señores. Explota el monumental. Todos los jugadores del River se van a abrazar a Leandro. Leandro es él. El hombre de negro esta noche. El hombre que se puso el traje de héroe. Se llama chichisola. Explota el monumental. River le acaba de ganar a Racing. En un partido para el infartic con 10.